Bueno, muchas gracias, estimada hermana diputada Wendy Griseño. Como siempre es un honor saludarte, agradecerte que me hayas invitado a esta reunión, saludar a cada una de las compañeras que nos acompañan de este Frente Plural de Mujeres Indígenas, saludar también a las senadoras que nos honren con su presencia en esta reunión tan importante. Me parece un espacio que hay que aprovechar ahora durante esta pandemia, un espacio virtual, pero que de alguna manera nos permita avanzar con los temas que están pendientes en la agenda. En este caso, la agenda de las mujeres indígenas. Me parece que el tema de CONAPREP es un tema muy importante, sobre todo porque ha dado mucho que hablar en estos últimos días. El propio presidente ha señalado que debería de ser dirigido por una mujer indígena. Y yo le agradezco a la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados que me haya invitado. Y como lo he manifestado en reuniones anteriores, siempre estamos a la orden, siempre estamos con toda la intención de ayudar, de coadyuvar en las tareas para que pues vayamos avanzando en esa agenda pendiente. Es lo que yo quería decirles, agradecerles, que también les interese que nos estemos apropiando de este tema. Yo creo que ha llegado el momento de que las mujeres indígenas también exijamos el espacio que históricamente se nos ha negado. Gracias, hermana Wendy, y abrazos cordiales a todas. Gracias.